¡Ay! ¿Y qué te voy a contar yo? ¿Qué va a contar una madre de su hija? No me dejes mal, mamá, no me dejes mal. La mejor hija del mundo. He venido de Extremadura por acompañarla. Porque le hacía ilusión que viniera con ella, me llamó, y como yo siempre estoy dispuesta a acompañarla donde quiera que sea, yo soy como la madre de la pantona. ¡Ay, mi niña! A ver si tienes suertezco. ¿Se sientes más nervios estando aquí? Bueno, yo es que como me mentalizo, yo casi mejor me he reglado. La rosa que encalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Has recibido muchas clases de canto, ¿verdad? Sí. Eso se nota. Sí. De todas formas, has venido con tu madre, ¿verdad? ¿Esta? ¿Le dices que pase, por favor? Voy a ir a por ella. Es más. ¿Te quedas tú fuera y ella que entre? Sí, te quedas tú fuera y que entre ella. Queremos que entre ella se ponga ahí. Que entre mi madre. Sí, y tú te estés fuera. Pero... A todos, a tu madre sabe cantar, ¿no? Dios mío, que me estoy poniendo muy nerviosa. Ah, pues vete a buscar a tu madre y de que entre. Casi mejor no verla. Me pondría muy nerviosa si pudiera. Dios mío, me van a entrar. No lo sé, pero tú me entras. Que quieren hablar contigo. Ay, Dios mío. No sé, no sé. Esperanza. Ven, ponte aquí. Esperanza, yo te llevo. Ven, ven aquí. Ven aquí. Yo te voy a poner aquí. Te pones tú aquí. Mira, te lo voy a graduar para... Ven aquí. Te tienes que acercar al micro. Te vamos a decir una cosa. Te vamos a dar un mensaje. Vale, pues ahora cuando hables te pegas aquí, ¿vale? Pegadita, así. Bueno, un poquito, un poquito ahí. Queremos darte un mensaje. Un mensaje. Porque cantar no nos vas a cantar, ¿no? No, no. Lo dejamos para tu hija. No, no, eso que cantar no. Porque te veo nerviosa. Nosotros creemos que Rocío puede ser una de las mejores cantantes de Madrid. Con lo cual queremos que esté en la siguiente fase. Mirad si me pongo nerviosa. ¿Se lo cuentas? Ay, se lo digo yo. Corre, corre. Sal, sal. Venga, Esperanza. Corre, que está como loca. Lo más importante es que se fijen en mi voz, no en si me paso la mano por el pelo o de repente hago como que tengo una herida. ¿No? Mira. Sobre todo eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, sí, también.